El inmobiliario de El Cafecito de la Mañana es cortesía de Liverpool, es parte de mi vida en Centro Comercial, Las Misiones. Y en estos momentos estamos viendo la sala que tenemos aquí en El Cafecito de la Mañana. Si usted la quiere, bueno, pues ahí la puede encontrar Liverpool, porque en Liverpool tiene lo mejor inmueblería para su hogar, lo mejor en línea blanca y electrodomésticos para toda su cocina, para toda la familia, lo mejor en tecnología, en ropa, en calzado. Y usted, señora, no dude en lucir espectacular con las mejores marcas en cosméticos, perfumería, salud y belleza, porque Liverpool es parte de mi vida. Y bueno, pues ahí está. Continuamos disfrutando de este, El Cafecito de la Mañana, parte del equipo de mis compañeros conductores. Oye, por cierto, guapísimas las mujeres hermosas, empezando por mi Ale, por supuesto, y boncitas y tal. Y miren nada más, ya vieron la psicóloga, qué bien te queda el azul, mija, eh. Queda muy bien el azulito. Bueno, pues seguimos aquí de fiesta, más adelante vamos a tener el brindis, por supuesto, del fin de año, por lo pronto, ¿dónde vamos? Vámonos con un tip de belleza por parte de nuestra compañera Ciclales, a ver qué tip nos tienes el día de hoy, Ciclales. Así es, bueno, para todas las chicas que quieren lucir bellísimas este 2015, ya les dije, no pierdan la oportunidad con estos tips que son muy sencillos y más con este que le voy a dar del cuidado de la piel. Si usted quiere lucir una piel radiante, espectacular, tome nota. Tubo, tubo. Si puedes, consigue una base que venga en tubo o dispensador. Son productos geniales porque el producto no regresa al contenedor y no contamina al resto. ¡Suscríbete al canal!